Bueno, muchas gracias por venir. Es un placer estar aquí, también es muy impresionante. Nos dijo Álvaro que mejor no miráramos al público. No sé si lo vamos a conseguir. El principio de este encuentro fue una llamada mientras yo estaba en mi casa teniendo la reunión y fue una frase, me dijo Álvaro Arbero, me dijo piensa en las personas con las que querrías hablar de ciencia, de todo el mundo, lo que tú quieras, tu carta a los reyes. Y yo la verdad que no tuve que pensar nada. O sea, en cuestión de poco rato ya sabía quién quería que viniera. La gran maravilla es que han venido y no les puedo contar la alegría que supuso primero escuchar, en el caso de Gabriela, una respuesta positiva al teléfono y en el caso de Teresa una respuesta por correo electrónico. Fue realmente una maravilla. O sea que este encuentro lleva fraguándose unos cuantos meses y es una gran alegría estar aquí. Las personas que están aquí han sido protagonistas de dos de los principales descubrimientos en física, yo diría que en ciencia en general, de la humanidad. Se puede acotar, se puede decir de las últimas décadas, del último siglo, se puede poner todos los límites que se quiera, pero lo cierto es que han sido dos descubrimientos increíbles que han abierto la puerta a cosas mucho más impresionantes que seguramente están todavía por pasar. Ellas son Teresa Rodrigo y Gabriela González. Yo les pedí que... O sea, la idea fundamental, lo que yo quería hablar con ellas y que quería compartir con ustedes es que esos dos descubrimientos en los que ellas han participado muy directamente son el... En realidad son una historia muy potente. Son un... Se diría que es un cuento, se podría decir un cuento, si no fuera porque un cuento generalmente es ficción, pero este cuento es real y es un cuento que habla del universo, de cómo es el mundo en el que vivimos, de la percepción de las cosas. Es una historia, son historias realmente muy potentes, pero son historias que por diversas razones solamente llegan a un grupo de gente más o menos reducido. La verdad es que cada vez ese grupo se amplía más y eso es una maravilla. Pero cuando se escucha eso, los que se enteran de eso, enseguida yo creo que sienten el impulso de agarrar al que tienen, a las personas que están más cerca para decirles, mirad lo que ha pasado, que ha pasado algo muy gordo, ha sido algo impresionante. Y en el caso de los descubrimientos en los que han participado Teresa y Gabriela, esa onda expansiva debería llegar muy, muy lejos porque son cosas realmente muy profundas, tienen que ver con nuestra concepción del mundo. Entonces, lo primero que yo les voy a pedir a ellas es que nos hagan un resumen de lo que han sido, de cómo ellas han vivido, de qué han sido y cómo han vivido esos descubrimientos. Y luego haremos una conversación entre nosotras y también con ustedes para tratar de transmitir lo que han supuesto y las fuerzas que abren para el futuro. O sea que, Teresa, adelante. Bueno, la presentación formal es la siguiente, porque claro, yo me he perdido en la emoción, pero Teresa Rodrigo es en este momento directora del Instituto de Física de Cantabria desde 2016, ¿verdad? Antes de eso, estuvo en el… Bueno, sigue estando también en el CERN, que habitualmente se traduce como Laboratorio Europeo de Física de Partículas, aunque no es exactamente la traducción de las siglas. Es el lugar donde está el mayor acelerador de partículas del mundo en este momento, es el LHC, y es el lugar donde se descubrió el bosón de Higgs hace unos años, en el 2012, y es el descubrimiento al que yo hacía referencia. Teresa tuvo un papel muy importante en ese descubrimiento, pero no solo eso, sino antes de eso, en el 1995, me parece, estuvo en… Espera, hay diapositivas para esto, yo me he olvidado de todo. A ver si… Espera, ahí está. Este fue el primer superdescubrimiento en el que participó Teresa Rodrigo, que es el descubrimiento del Quark Top. En el 95, como digo, esto se produjo en el Fermilab, en Estados Unidos, en Chicago, y este fue el titular que el diario El País, en su día, utilizó para anunciar la noticia. Dale a la siguiente… En la siguiente diapositiva, se ve… Ahí está. Bueno, no es para que lo lean entero, pero en este artículo, se citaba a Teresa, donde se decía, por ejemplo, en este descubrimiento han participado 379 físicos estadounidenses, pero también japoneses, italianos y una española. Y han tenido que tomar muchos datos, etcétera, etcétera. Luego, la periodista que escribió el artículo, para explicar la importancia del hallazgo, no sé por qué razón, ella empezó diciendo que el queso, las piedras, los planetas, las estrellas y las personas están hechas de átomos, los átomos están hechos de electrones y de otras partículas y todo eso. En última instancia están los quarks. Y había una cita de Teresa Rodrigo que decía, ha sido muy emocionante y muy interesante. Empezamos a tomar datos en el Tebatrón en 1987 y hemos estado nueve meses analizándolos a fondo. Es muy difícil hallar esta partícula porque es muy esquiva. Cuenta Teresa Rodrigo, la primera española que ha participado en el experimento CDF en el Fermilac. Ella ha estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado y desde hace mucho tiempo y además lo ha repetido en el bosón de Higgs en el 2012. A ver si... Espera. Ahí está. Este es el titular del New York Times. Luego veremos más porque Teresa respondrá. Y bueno, ahí no se la cita ella, normal, porque ya hubiera sido increíble que citaran a Teresa Rodrigo en el New York Times. Pero bueno. Y este otro es el descubrimiento en el que ha participado Gabriela González que era la portavoz del LIGO cuando se produjo en el 2015 la primera detección de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales ella lo va a contar después mucho mejor, pero sin entrar en detalles les diré que son algo así como el sueño de Einstein, algo que ni siquiera se creyó posible detectar y que unos cuantos atrevidos apostaron porque sí, porque sí se podían detectar y efectivamente pues lo consiguieron. Entonces, espera, dale para atrás. El titular que yo seleccioné es del mundo, pero lo que me gustó es que es del mundo de la edición de Baleares. Es decir, lo que yo quería decir, transmitir con esta diapo es que fue un descubrimiento de física fundamental que realmente percoló, o sea, llegó hasta los diarios locales, por supuesto en la prensa local canaria también, la verdad que no la busqué porque no me dio tiempo, pero estuvo en todas partes y es algo absolutamente fundamental en el sentido de alejado de una aplicación inmediata, alejado de la tecnología inmediata que estemos usando, a lo mejor se puede decir que no va a servir para nada, no sé, pero llegó a todo el mundo y dicho esto, ya les dejo a ellas que lo cuenten. Vale, muchas gracias Mónica y muchas gracias a todos ustedes. ¿Me oyen? ¿Sí? Bueno, pues es un enorme placer estar aquí. Van a pasar una serie de diapositivas en silencio, van a ir pasando, porque así ilustran un poco lo que les voy a contar. Espero que no les distraiga de lo que voy a decir. Bueno, tanto Gabriela como yo estudiamos lo mismo, estudiamos el universo, cómo se formó, cómo se originó y cómo se ha ido desarrollando. Pero nuestra aproximación al problema y nos vamos muy al principio del universo, tanto ella como yo, ¿verdad? Hacemos un viaje realmente supersónico. Pero la aproximación es un poco diferente, mientras que Gabriela observa lo que ocurre, esto lo contará ella, mucho mejor que yo, lo que yo trabajo es hacer experimentos que reproduzcan unas situaciones del universo en su origen. Entonces nos tenemos que poner en una situación de los primeros instantes del universo donde las condiciones de temperatura y energía eran muy elevadas. Entonces para ello tenemos que hacer unos experimentos realmente complicadillos. en realidad todo viene de los años 20 del siglo pasado cuando Einstein en su día formuló la teoría de la gravedad en la versión de la gravedad general y cuando al mismo tiempo se desarrollaron las teorías cuánticas. Entonces eso fue una revolución tanto en la parte de la gravedad como en la parte del mundo microscópico. y al mismo tiempo en esos años se desarrolló la teoría del Big Bang donde se supone que el universo al principio era una sopa de partículas a muy alta energía que colisionaban unas con otras de forma loca. Y ese tipo de experimentos es lo que intentamos reproducir en el LHC. Nos intentamos poner en las condiciones que estaba el universo primitivo a los pocos instantes de su creación de su origen en el principio del tiempo de hecho y intentamos ver lo que allí reproducir en el laboratorio de forma controlada lo que allí estaba ocurriendo. Es una aproximación porque evidentemente la situación en el origen del universo era un poquito más complicada que la que nosotros podemos reproducir en el LHC pero de todas formas. Entonces en esa idea estamos estudiando el mundo de lo microscópico de lo muy muy pequeño y ahí es donde termina la física cuántica que como digo data de los mismos años en que Einstein estaba formulando la teoría de la gravedad. Entonces en estas teorías cuánticas lo que se formuló en los años 40 entre los años 40 y 60 también del siglo pasado es entender cómo era la materia cómo estaba constituida la materia en sus orígenes y cómo se interacciona esa materia y resulta que como decía muy bien Mónica hace un momento pues descubrimos con muchos experimentos y después de mucho tiempo pues descubrimos que si al principio creíamos que el átomo era indivisible luego vimos con Rutherford que no que había un núcleo y electrones bueno pues en los experimentos de física de partículas descubrimos que había unas partículas elementales que creemos creemos por ahora que son sin estructura interna por eso llamamos partículas elementales que son lo que constituyen la materia y esos son los quarks y los leptones que seguramente bueno el más conocido es el electrón que todo el mundo conoce y el otro famosillo es el cuartop bien el caso es que no solamente eso sino que también hemos estudiado como esa materia interacciona y la física cuántica también nos dio una idea muy diferente de la que teníamos al principio de como son las fuerzas en el modelo estándar de física de partículas que los que describe son las partículas elementales y sus interacciones entendemos hoy que hay aparte de la gravedad hay tres interacciones más que son la fuerza electromagnética que estamos todos acostumbrados ¿verdad? la fuerza fuerte que es la responsable de los núcleos de los constituyentes de los protones y de los neutrones y la fuerza débil que la puso de manifiesto Marie Curie en primer lugar bueno pues todas esas fuerzas resulta que no son cosas extrañas son son también una interacción entre la materia que es mediante un intercambio de partículas fijaros que tanto Einstein como la física cuántica revolucionan el concepto de fuerza porque el concepto de fuerza antes creíamos que era una cosa de acción a distancia y no, no, no nada de eso la fuerza es un intercambio entre partículas bien pues entonces el modelo estándar que como digo se construyó en los años 40-60 del siglo pasado para para completar su su digamos su desarrollo y su y su observación experimental de que todas esas teorías eran válidas ha hecho falta enormes desarrollos tecnológicos ¿por qué? porque como queremos estudiar cosas muy 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 pequeñitas necesitamos utilizar unos instrumentos muy potentes y esos instrumentos son los aceleradores de partículas y allí habéis visto han visto una serie de imágenes que son donde nosotros hacemos los experimentos en un acelerador muy grande que seguramente han oído hablar que es el large adron collider o el gran colisionador de adrones del CER que donde circulan protones a una velocidad prácticamente la velocidad de la luz colisionan reproducimos eso que pasaba en los primeros instantes del universo y estudiamos lo que pasa estudiamos las colisiones y afortunadamente hemos tenido la suerte de al cabo de los años hacer tales desarrollos tecnológicos que nos ha permitido verificar todo lo que la teoría predecía que había y el último descubrimiento es el más digamos relevante porque es el más extraño de hecho es el más curioso y es que las leyes de la física tienen una propiedad muy especial que es una serie de simetrías la simetría es un concepto que lo es un concepto muy cotidiano estamos rodeados de objetos simétricos resulta que en física la simetría quiere decir que las leyes se mantienen invariantes o son válidas en condiciones muy diversas y muy complejas y resulta que todo eso funciona perfectamente y explica todas las interacciones pero no explica la masa de las partículas entonces para que esas leyes sigan siendo válidas con partículas teniendo masa hacía falta hacer otro otra revolución mental e introducir otro otro mecanismo y ese mecanismo es el mecanismo de Higgs que supone la existencia del bosón de Higgs entonces con eso conseguimos que nuestro entendimiento de las fuerzas y las interacciones sea completo y el bosón de Higgs famoso pues no es más que un campo más con unas particularidades y es el responsable de alguna manera la imagen que decimos es que es como un campo que permea el espacio y las partículas al moverse en ese campo de alguna manera como si experimentaran como si experimentaran un rozamiento y al experimentar ese rozamiento adquieren o sea es lo que modifican la inercia y por lo tanto adquieren masa bueno pues eso como os decía eso completa una descripción que es bueno que es extraordinariamente espectacular en cuanto a belleza matemática y científica pero no solamente eso sino que todas las observaciones que hacemos ha verificado con una precisión enorme estas teorías y yo creo que para sorpresa de todos los primeros nosotros que haya sido una digamos que hayamos podido explicar la naturaleza entonces con el bosón de Gis lo que hacemos aparte de explicar la masa de las partículas lo que se hace es completar lo que se llama el modelo estándar de física de partículas que es lo que les decía como se ha constituido la materia y como esa materia interacciona entonces hemos dado un paso enorme en nuestra compresión del universo de como se originó el universo que ha dado lugar a todo lo que vemos hoy en día pero resulta que queda muchísimo más por descubrir quiero decir resulta que en el interin nos hemos dado cuenta de que el universo gracias a a otras partes de la física de que el universo no es solamente lo que vemos todas esas miles y miles y cientos de millones de galaxias y nosotros mismos y tal no somos más que el 5% de lo que hay en el universo de la energía del universo es una prueba de humildad enorme el reconocer que todo esto no es más que el 5% aproximadamente de la energía contenida en el universo con lo cual bueno queda mucho queda mucho para hacer y ahora estamos en un momento en que digamos hay que abrir puertas y ventanas para ver cómo damos el siguiente salto en el conocimiento y vamos ese es el estado el LHC o sea el acelerador de partículas está ahora en ese momento ya digamos que el modelo estándar está armado completo funciona y ahora falta buscar qué es lo que va después y la teoría cómo de sólida es la teoría que describe lo que podría ocurrir fuera del modelo estándar por ejemplo fuera del modelo estándar hay muchas teorías vale y todas ellas están basadas en digamos en aproximaciones semejantes a las que hemos tenido hasta ahora en aplicar conceptos que sabemos desarrollar matemáticamente y que nuestra mente eso no quiere eso como digo hay muchas teorías en la mesa no sé si la naturaleza será tan amable con nosotros de darnos la respuesta en los próximos años o tendremos que esperar otros 50 años hacer otros desarrollos tecnológicos y poder tener unos aparatos que nos permitan investigar otras regiones de energía más alta fíjense que el Higgs se postuló el año 60 del siglo pasado ha costado 50 años no esperando así sino haciendo desarrollos tecnológicos para poder construir máquinas suficientemente potentes que nos dieran esta respuesta y estas máquinas como decía como las fotos que he ido pasando han pasado más deprisa de lo que yo hablo pues muestran que los aparatos que tenemos que utilizar son extremadamente sofisticados son realmente están en la frontera del desarrollo tecnológico y en ellos trabajan pues miles de científicos en mi experimento por ejemplo hay más de 3.000 científicos que estamos trabajando durante muchos años de hecho hace un par de años celebramos el 25 aniversario del experimento ya somos 25 años viejitos y nos quedan muchos más por delante o sea son experimentos muy largos porque la ciencia es una cosa que lleva mucho tiempo de desarrollarse y si la naturaleza si tenemos suerte y la naturaleza nos regala algún descubrimiento pues estupendo pero el término a lo mejor se puede volver a poner la película podéis ponerla de nuevo porque hay dos momentos que yo creo que vale la pena para pararse uno es el del anuncio que es espectacular y luego creo que también tenía fotos de detectores ¿este es el LHC? este es el LHC que es un túnel bajo tierra de unos 100 ¿me enrollo mucho Mónica? no, no, no tú sigas es un acelerador de partículas donde circulan hay unos imanes superconductores y unas cavidades de aceleración donde circulan protones en dos direcciones y colisionan esos son partes del acelerador entonces colisionan en algunos puntos y esos puntos están los detectores de partículas y que lo llaméis experimentos es un término curioso porque la gente piensa asocia yo creo que todo el mundo asocia un poco la idea de experimento a una cosa que tú haces y que más o menos tienes un resultado relativamente pero aquí por experimentos entendéis casi el hecho de detectarlo bueno nuestros detectores son como una casa de cuatro pisos claro aproximadamente donde combina toda suerte de tecnologías de detección para estudiar todo lo que ocurre en esas colisiones que son que es complicadillo hay mucha energía y por lo tanto se producen muchas partículas muy diferentes y hay que estudiar todas esas propiedades y entonces lo que hacemos es combinar muchas formas de detección para ir estudiando todas las propiedades que van apareciendo mira por ejemplo ese es mi detector se puede ver la escala o sea cuando mira ahí al fondo hay un señorico ahí lo veis abajo pues esa es la escala bueno en un periódico español montaron esa foto al revés y se veía no se dieron cuenta pero si se veía muy pequeñito había personas así volando prácticamente como mosquitos ¿no? sí sí ya digo son enormes y este es el más pequeñito porque somos muy compactos nosotros somos muy buenos pero muy compactos y está todo pero hay otro que es menos compacto por diferente filosofía en la detección que es todavía más grande ¿no? y esto es por ejemplo lo que pasa en el lugar de interacción de las cuando chocan los protones pues salen muchas partículas ¿eh? y hay todos esos rayinas que veis allí son canales de detección y nosotros les ponemos colorines pues para dar un poco de alegría pero en realidad son señales eléctricas de los diferentes detectores ¿no? como Gabriela les va a enseñar fotos estupendas nosotros tenemos estos sucesos esto es un Higgs por ejemplo esto es un Higgs ¿eh? ¿tú lo sabes reconocer así por la... sí, yo le... yo tengo ya un ojo sí, sí eso es otro del otro experimento ah otra cosa que es importante es que siempre tenemos dos experimentos que tienen diferentes filosofías de detección y son equipos equipos que trabajan completamente separados eso es parte de mi colaboración parte parte ahí un poquito ¿eh? y siempre esto es una celebración del 25 aniversario del experimento a mí ya me veis viejita pero cuando yo empecé era muy joven y como decía pues siempre tenemos que tener experimentos que se que de alguna manera se complementen se complementen entre ellos y para validarse ¿no? para validar lo que encontramos y estos son pues el experimento contrario al mío ¿eh? que también son muchos son enormes los ese es otra vez el mío ¿qué hubiera pasado si los resultados hubieran sido completamente diferentes? pues que entonces uno de los dos nos habíamos equivocado y ahí no había nada ¿sabes? solamente cuando cuando realmente tienes esto son esto es otro Higgs ¿eh? cuando realmente puedes contrastar que los que dos equipos trabajando independientemente acaban viendo lo mismo es cuando te convences de que no es un problema de tu detector o de tu interpretación o de tus programas y en este caso el acuerdo era pleno entre entre los dos y además sin hablarnos porque no nos hablamos ¿cuánto tiempo? no nos hablamos durante el periodo hombre nos llevamos bien pero no nos hablamos en el periodo de análisis de datos lo hacemos muy separado ¿eh? para que no haya para que no haya interferencias constructivas ni destructivas ¿no? esto es otro en fin hay una cosa hay un concepto que yo creo que está bien contar mira esta es Fabiola mira y esto yo de jovencita a lao esta es Fabiola que ahora es la directora del CER cuando en en julio del 2012 y estos son varios directores del CER que fijaros que están viejecitos los pobres ¿no? porque porque es que llevaba mucho tiempo esto se el LHC se aprobó en el 94 claro este es Higgs este es Higgs y el otro es el Nobel el Nobel sí Salam no Tengel ah vale y estos en Bilbao porque les dieron el premio príncipe de Asturias a ellos dos y al CER ese es el director del CER y el subdirector Sergio Brutorucci tomando unas cervecitas o sea estos son jóvenes del CER celebrando que se ha descubierto el Higgs una cosa así por resumir o sea lo que tú estás contando es que una teoría que se construye durante décadas un experimento una instalación una instalación tecnológica un equipo que se construye durante décadas también que acaba en una confirmación perfecta de una teoría que sea tiene que ser una pasada una pasada ¿cómo fue? cuando se vio cuando tú viste que eso era efectivamente así ¿cuál es la situación? bueno es un proceso que no es de un día para otro no es de un día para otro te vas construyendo porque llegan los datos y vas viendo esto 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 no cuadra esto tiene que ser algo diferente ¿no? lo que pasa que primero hay mucho escepticismo no seguro que me he equivocado seguro que lo hemos hecho mal no 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 esto no puede ser quiero decir hay mucho somos muy escépticos los científicos y la primera reacción es no creerte lo que estás viendo y entonces llegan más datos y esos datos son son muy persistentes y te acaban convenciendo de que de que eso es así ¿no? tenemos muchas maneras de auto autochequearnos ¿no? y autocontrolarnos que si queréis luego discutimos pero la primera reacción tanto en Fermilab como en el CER es de incredulidad no me estoy equivocando eso no puede ser ¿no? y luego bueno una alegría que me puedes imaginar ¿no? sí pues vamos a ver qué pasa con el otro que también es un poco una curva un poco parecida no sé sí ciertamente en el tiempo bueno primero agradecer agradecer a todos por invitarnos la verdad es que conocer a Teresa ha sido maravilloso conocer a Mónica y estar aquí en Tenerife que es bellísima notarán que yo hablo español pero mi acento no es de España soy argentina pero hablo español les quiero contar algo que a lo mejor hayan escuchado algunos detalles pero quería contarles un poco más de la historia el último o uno de los últimos detalles ha sido el Nobel del año pasado del 2017 donde se otorgó a tres científicos a tres pioneros de este proyecto que les voy a contar de este proyecto LIGO o LIGO en inglés que descubrió estas ondas gravitacionales y les quería contar que así como el grupo como el Nobel al descubrimiento del Higgs se dio no solo a estos tres pioneros que trabajaron sobre muchísimos años desde muy temprano lo cual les voy a contar pero además a la colaboración no solo a la colaboración de LIGO sino a la colaboración de Virgo que es una colaboración europea con la que también trabajamos juntos es decir aún colaboraciones pueden colaborar así es la ciencia hoy esta historia empezó hace muchos años muchas veces nos gusta decir hace 100 años porque estas ondas gravitacionales fueron predichas por la teoría de la relatividad de Einstein de la que hablaba Teresa antes y la predicción aunque Einstein se equivocó la publicó en el 1916 solo un año después de publicar la teoría de la relatividad de ese primer artículo como muchos de otros artículos que escribió tenía algunos errores los conceptos estaban bien pero tenía algunos errores pero en realidad esa predicción era bastante directa era difícil de creer pero bastante directa pero la predicción era que también iban a ser estas ondas gravitacionales diferentes de otros efectos con los que se pudo comprobar que la teoría estaba bien este efecto de ondas gravitacionales iba a ser pequeñísimo a menos eso no lo dijo Einstein pero después astrónomos y físicos estudiaron que a menos que fueran producidos por objetos muy compactos muy poderosos que estuvieran moviéndose muy rápido y eso pasó hace 1300 millones de años había dos agujeros negros que siendo Argentina me gusta decir que estaban bailando el tango estaban girando como giran estrellas unas alrededor de la otra pero de acuerdo a la teoría de Einstein estaban produciendo estas ondas gravitacionales que se llevaban energía y hacía que se acercaran cada vez más hasta que terminaban fusionándose en un abrazo en un solo agujero negro que dejaba de emitir ondas gravitacionales es decir estas ondas fueron emitidas por quién sabe millones a lo mejor miles de millones de años pero terminaron de emitirse cuando los dos agujeros negros se fusionaron en uno solo estaban se fusionaron viajando a casi la mitad de la velocidad de la luz es decir no solo eran objetos muy muy masivos pero pequeños sino muy moviéndose muy muy rápido eso pasó hace 1300 millones de años en realidad no debe pasar debe pasar en el universo muchas veces debe haber pasado muchas veces en el pasado pero este sistema produjo las ondas gravitacionales que detectamos por primera vez en septiembre del 2015 pero ese descubrimiento se empezó a generar no solo 100 años antes con la teoría de la relatividad de Einstein sino casi 50 años antes en los 70 cuando hubo físicos como Ray Wise uno de los premios Nobel que dijo que se podrían usar interferómetros para detectar variaciones minúsculas de distancia que podrían ser producidas por ondas gravitacionales pero para poder usar esta tecnología había que esperar algunas décadas a que la tecnología generara pero mientras tanto construir detectores observatorios que fueran muy muy largos y se construyeron en los 90 es decir tomó 20 años en convencer no solo a los científicos sino a todas las personas que pagan impuestos para la agencia científica en Estados Unidos la National Science Foundation que construyó dos observatorios con estos interferómetros de 4 kilómetros de largo 4 kilómetros de largo y son tubos de vacío son comparables son los sistemas de vacío más grandes del mundo junto con experimentos como el CERN es decir esto fue un gran gran esfuerzo que se sabía aún entonces en los 90 cuando yo estaba recién empezando mi doctorado que iba a tomar muchos años en descubrir ondas gravitacionales en tener la sensibilidad suficiente para descubrir ondas gravitacionales y eso pasó en el 2015 antes de lo que pensábamos en las fotocélulas que había en los detectores de Hanford y de Livingstone que están a 3.000 kilómetros de distancia uno de otro se vieron en esas fotocélulas estas señales son dos señales que parecen una onda que va creciendo en amplitud y en frecuencia y luego desaparece eso es lo que predice la teoría que producen dos agujeros negros que tienen alrededor de 30 veces la masa del sol y fusionan en uno de alrededor 60 veces la masa del sol esto nosotros que habíamos estado construyendo y trabajando en este detector no lo pudimos creer los científicos somos escépticos escépticos por naturaleza y aún cuando vemos lo que hemos estado buscando lo primero que decimos es tenemos que comprobar tenemos que ver si esto es cierto pero para nosotros era todavía más cierto porque recién habíamos prendido el detector con nueva tecnología que habíamos instalado y que todavía no hemos terminado de afinar para tener la sensibilidad que queremos y allí apenas lo prendemos aparece esto pensábamos en realidad nos tomó un par de meses convencernos de que no sólo no había sido una simulación adrede de las que hacemos nosotros muchas veces sino de que no había sido un hacker que hubiera puesto esto en los datos o que alguien hubiera movido los espejos sin que nosotros supiéramos nos tomó bastante tiempo convencernos pero hay otras cosas que son increíbles la amplitud de esta onda si ven estos números 10 a la menos 21 esa es la fracción de distancia en la que cambiaron estos 4 kilómetros ahora si ustedes multiplican 10 a la menos 21 por 4 kilómetros lo que obtienen son 4 milésimas de protón o sea no se puede hablar del tamaño de un electrón o el tamaño de un quark así que hablamos del tamaño de un protón y esto fue 4 milésimas de protón no lo podíamos creer tampoco nadie sabía de agujeros negros de este tamaño nos tomó meses convencernos tomar más datos tener estadística para decir si estamos listos esto es cierto es la primera detección de ondas gravitacionales e hicimos ese anuncio a lo mejor algunos de ustedes lo escucharon en ese momento el 11 de febrero de 2000 del 2016 y fue la verdad un día en el que estábamos todos muy nerviosos muy muy nerviosos porque sabíamos que iba a ser un un anuncio importante que iba a llamar la atención pero también esperábamos preguntas de gente que dijeran pero y ustedes pensaron en esto o en aquello así que era una conferencia de prensa estaba allí la directora de la agencia científica de Estados Unidos que es un astrónoma Franz Córdoba Ray Weiss Kip Thorne dos de los premios Nobel el director presente del laboratorio de LIGO y yo que estaba liderando la colaboración de LIGO en ese momento el 11 de febrero del 2016 también nos habíamos enterado pocos días antes de esto fue un día muy especial porque fue la primera vez que se celebró como se celebra ahora todos los años el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia todos los 11 de febrero se celebra ahora este día y para nosotros es una celebración especial porque es el aniversario de nuestro anuncio y la celebración de mujeres en ciencia y como ven simplemente no por diseño sino por casualidad lo cual no es tan común en ciencia sobre todo en física en este anuncio éramos 5 personas en el escenario y 2 éramos mujeres muy orgullosas ahora esto fue como les mostraba en el premio Nobel una colaboración de muchos en la colaboración de LIGO solamente tenemos más de mil miembros en este momento tenemos 1200 miembros y cuando uno piensa en quienes son los miembros de esa colaboración a lo mejor uno piensa en gente como Einstein o como uno de los primeros profesores que empezó a estudiar detecciones experimentales de ondas gravitacionales o en Kip Thorne o en Ray Wise pero en realidad los grupos de investigación no tienen nada más que un profesor trabajando enfrente de un pizarrón somos grupos grandes de ingenieros de físicos de técnicos que trabajamos en los laboratorios que trabajamos en nuestras universidades así que a mí la foto que nunca podemos poner una foto de mil personas la foto que me gusta mostrar es la de mis estudiantes de grado y posgrado que estaban tan contentos ese 11 de febrero estos son los científicos que forman la colaboración de LIGO estos son los científicos que hacen la ciencia de hoy la ciencia del mañana son en su mayoría gente joven gente joven como muchos de ustedes nos gusta convertir estas notas estas señales en sonido y estas son las dos primeras detecciones que probablemente ustedes digan esto no es lo que yo me acuerdo de haber escuchado porque son de una frecuencia muy baja así que lo que hicimos fue agregarle 400 hercios nosotros dijimos si los astrónomos pintan el infrarrojo de rojo y el ultravioleta de azul porque no podemos cambiar el sonido pero déjenme hacerles escuchar de nuevo estas y ver estas imágenes la imagen que se ve es la potencia en función de tiempo y de frecuencia y como ven son muy cortitas una tiene un segundo y esa es la más larga que hemos visto representando colisiones de agujeros negros en este momento hemos visto ya cinco señales de colisiones de agujeros negros la primera es la que todavía tiene el récord de mayor amplitud y mayor masa de agujeros negros que hemos detectado a veces sobre todo después del anuncio nos preguntaban ¿y ahora qué? comprobaron que la teoría de Einstein estaba bien produciendo gravitacionales ¿qué más hay por hacer? pero como decía Teresa en realidad cada pregunta cada respuesta produce más preguntas y el objetivo de este experimento en particular nunca fue simplemente comprobar la teoría de Einstein era usar esa teoría y esas ondas gravitacionales para hacer astronomía hacer astronomía de agujeros negros es muy difícil porque se llaman agujeros negros porque no emiten luz no emiten ondas electromagnéticas toda la astronomía que hemos hecho hasta hace muy poco usa ondas de luz ondas de luz de diferentes de diferentes longitudes de onda no solo ondas visibles pero también rayos X rayos gamma de radio vemos señales de todo el universo de distintas partes del universo y las entendemos de acuerdo a todas estas emisiones escuchar ondas gravitacionales en vez de ver ondas gravitacionales nos gusta decir que es como añadir un nuevo sentido a la manera en que los humanos entendemos el universo ahora no solo tenemos ojos sino que tenemos oídos para entender qué pasa todo mejor pero esto no fue el final esa primera señal nos tomó de sorpresa porque en realidad nadie sabía muy bien cuántos agujeros negros había en el universo o de qué tamaño era o cuán frecuentemente colisionaban las señales que nosotros sabíamos que íbamos a detectar pero que nos teníamos que trabajar en los detectores un poco más eran colisiones de estrellas de neutrones y esas colisiones producen no solo ondas gravitacionales sino también ondas electromagnéticas y fue el año pasado el 17 de agosto del 2017 cuando por primera vez y por única vez hasta ahora escuchamos esa señal a mí me gusta decir que ahora tenemos no solo dos notas de la música del universo sino más de un instrumento y aquí está el sonido de nuevo es una onda gravitacional mucho más larga seguida por una señal de rayos gamma una señal de rayos gamma que era bastante débil sabemos que hay señales de rayos gamma se reciben señales de rayos gamma y existía la hipótesis de que sobre todo las más fuertes venían de eran producidas por colisiones de estrellas de neutrones pero esta coincidencia con una señal más débil no solo comprobó de que la la colisión de estrellas de neutrones provocaba rayos gamma sino que también podemos ver esos rayos gamma si no estamos alineados con el sistema sino un poco desviados del eje principal esta colaboración esta señal se envió a astrónomos de todo el mundo a observatorios espaciales observatorios terrestres y se pudo reconstruir la historia con rayos con ondas electromagnéticas en todas las longitudes de ondas inclusive ondas de radio y ondas de rayos X que se producieron recién 10 días después de estas primeras es decir es una historia bastante compleja que tiene que ver con física nuclear y explica aún la existencia y la cantidad de oro en el universo a eso lo voy a dejar allí pero les voy a mostrar la película que una de las ventajas de colaborar con agencias como NASA es que tienen unos gráficos hermosísimos así que hicieron una película de esto esto es lo que se piensa que pasó había dos estrellas de neutrones bailando el tango generando ondas gravitacionales acercándose hasta que se fusionaron produjeron rayos gamma y produjeron otras ondas electromagnéticas más isotrópicas más esféricas una onda de choque que fue la que produjo los rayos X las ondas de radio y allí estamos estos instrumentos están ahora siendo siendo telescopios siendo observatorios y tenemos siglos de trabajo por hacer esto es como cuando Galileo inventó el telescopio y todavía hoy estamos armando mejores y mejores telescopios eso es lo que nos queda hacer por LIGO descubrir más y más eventos de todo tipo con instrumentos mejores y con distintos instrumentos esta no es la única manera de detectar ondas gravitacionales hay varios otros instrumentos que esperamos que se unan pronto a la orquesta hay mucho o sea ahora deberíamos dejar pues no sé un par de días para pensar no los tenemos pero vamos a ver pregunta dos para empezar una que no es directamente no es estrictamente científica es más política o sea cómo hicieron para convencer a políticos para invertir dinero en algo que iba a dar de sí seguramente o tal vez no en décadas cuando a mí eso me parece el plazo al que el plazo de tiempo del que estamos hablando para tener un resultado como este que ha salido muy bien pero incluso podía no haber sido así pero hablamos tanto en el caso del LHC como en el caso del LIGO de inversiones de muchísimo dinero de muchos países de un trabajo enorme para algo que puede ocurrir o no después de décadas a mí eso me parece parece mucho mérito no sé quién tengo el caso del LIGO es quizás más llamativo no sé pero solamente subjetivamente en mi caso o sea ¿cómo crees que hicieron? yo creo que las agencias científicas y en el pasado y espero que siga pasando aunque en política las cosas a veces cambian pero las agencias científicas en general y la gente que paga impuestos para el presupuesto de esas agencias científicas aprecia que la ciencia sobre todo la ciencia básica para entender el universo no sólo se hace con esa con ese interés de la curiosidad de entender el universo por supuesto eso es lo que lo que hacemos los físicos es tener esa curiosidad querer saber y pensar en cómo descubrir cosas e inventar estas tecnologías que son tan difíciles y tan caras y tan precisas pero esos grupos esas colaboraciones estos grandes experimentos tanto los experimentos espaciales como los experimentos en la tierra necesitan mucha tecnología es decir que hay un efecto inmediato que es el desarrollar esa tecnología que en general la desarrollan no sólo científicos en sus laboratorios sino que terminan comprándose en la industria privada hay toda una inversión que llega a la industria no sólo para que para que fabriquen esos elementos sino que para que desarrollen nueva tecnología y además se está educando a muchísima gente tenemos mil miembros en LIGO ahora pero la mayoría de estos miembros en cualquier momento y eso también es cierto en CERN tengo entendido son jóvenes y estos jóvenes no sólo no son son una pequeña minoría los que se quedan trabajando en este campo la mayoría va a trabajar en la industria en la industria privada en la industria pública en desarrollar tecnología eso es un efecto inmediato pero luego llamaron todos corriendo cuando se supo cuando fue el anuncio todos llamaron para decir ¡qué bien! cierto sí fue muy lindo cuando teníamos mensajes de TEDx de estudiantes de gente que había estudiado trabajado en el proyecto diciendo ¡ay! ¡qué lindo! la verdad es que le he contado a todos mis amigos que yo trabajé en eso estoy tan contento tan contenta tan orgullosa y la otra cosa que me parece muy llamativa en los dos casos es cómo consiguieron guardar el secreto durante todo ese tiempo de comprobación de datos de no estar seguro del ceticismo de cómo o sea esos fueron meses y cómo hicieron para conseguir que miles de personas estuvieran calladas y no se fueran de la lengua bueno creo que alguna fuga hubo pero no fue no llegó la sangre del río ¿cómo fue? bueno yo creo que en realidad no es que todo el mundo se quedó callado en el ambiente científico había rumores había rumores bastante bastante diseminados pero creo que tanto en el caso de Higgs y de otros descubrimientos anteriores y en el caso nuestro todos los científicos tanto en la colaboración como los pocos otros o los otros que supieran de esto sabían que necesitábamos tiempo para confirmar para confirmar los detalles para confirmar la estadística como dije cuando descubrimos cuando vimos que existía esta señal en los datos no sabíamos todavía qué tipo de ruido producían los detectores porque recién los habíamos prendido a lo mejor los detectores producían el láser se le ocurría oscilar de vez en cuando igual que hacen agujeros negros eso no no sabíamos necesitábamos tiempo necesitábamos análisis el análisis de datos para descubrir la masa de los agujeros negros y tener errores tener barras de error eso también lleva mucho tiempo son cálculos que llevan a las computadoras a gente con papel y lápiz sino a computadoras les lleva mucho tiempo hay muchas simulaciones que hacer para tener los datos finalizados y una de las cosas que nos preocupaba muchísimo era bueno por supuesto primero decir que había habido y eso le preocupaba a todos los individuos no solo la colaboración decir que había habido una detección cuando después se probaba que no era cierta cuando eso pasa en el ambiente científico pasa muchas veces pero se acepta en el ambiente público si nosotros hubiéramos estado diciendo a diarios y revistas hemos descubierto ondas gravitacionales y después hubiéramos tenido que decir a los mismos diarios y revistas no, perdonen fue un error hubiera sido muy malo no solo para nosotros sino para la confianza en el proceso científico y eso se entiende y la gente no habló porque no había la confianza que necesitábamos para poder hablar de esto hasta que estuviéramos listos y eso tomó meses varios meses ¿Llegaron a firmar en algún caso acuerdos de confidencialidad o algo así? o sea ¿había algún tipo de castigo de alguna clase para el que se fuera de la lengua o fue todo reputacional? fue todo reputacional sí tenemos acuerdos para lo que para lo que lo que desarrollamos científicamente para lo que cada grupo va a contribuir si va a contribuir con análisis o si va a contribuir desarrollando tecnología de láser o tecnología de suspensiones el acuerdo de confidencialidad yo creo que no está explícito en ningún lado en ninguno de estos documentos es simplemente el respeto que tenemos como portavoz tuve que mandar muchos mensajes diciendo tengan mucho cuidado con quien hablan por favor tengan en cuenta que todavía no tenemos la estadística todavía no tenemos las masas no hemos terminado de revisar los códigos puede haber errores así que esperen a que estemos seguros pero fue respeto respeto a todo el conjunto lo que creo que hizo que no no apareciera en diarios tengo entendido que a las dos les sorprendió mucho la respuesta de la sociedad que fue muy 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 cálida la sociedad en su conjunto respondió los medios de comunicación no sé ¿cómo vivieron eso? ¿cómo fue para ti Teresa? bueno siempre sorprende pero al final te das cuenta que no es que la gente es muy lista y sabe dónde poner atención y a mí me sorprendió porque claro ver ondas pues ver ondas es facilito pero imaginarse el Higgs no es tan fácil entonces que yo recuerdo pues que por la calle te hablaban del Higgs se quiere decir que entonces yo para mí para nosotros en general para todos fue muy 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 importante porque o sea primero hicimos un esfuerzo yo pienso no sé si bien o mal pero hicimos un esfuerzo en intentar esas ideas tan súper abstractas ponerlas de forma que pudiéramos de alguna manera visualizarlas por así decirlo que a veces a veces cerramos y simplificamos tanto que parece que pero bueno es importante intentar esas cosas tan abstractas visualizarlas entonces yo creo que es súper importante y creo que tanto el Higgs como las ondas gravitacionales son como altavoces de lo que estamos haciendo altavoces que claro desgraciadamente no podemos tener descubrimientos cada día y esto esto es así pero cuando los hay que sean altavoces tan tan maravillosos y yo creo que no solamente que hablemos del Higgs o que hablemos de las ondas gravitacionales sino que se de alguna manera nuestra forma de trabajar el método científico que se llama pues se transmite a la sociedad y eso es yo pienso que es fundamental ¿en qué sentido? a ver, explica pues en el sentido de que más o menos explicamos cómo hacemos las cosas cómo es nuestro proceso de pensamiento nuestro proceso crítico los datos que tenemos que acumular la confianza en los datos y si todo eso lo aplicamos a lo cotidiano pues cambia mucho porque aquí se habla de cualquier cosa con una frivolidad increíble ¿no? y yo creo que eso es importante que traslademos no solamente que existe el Higgs sino cómo llegamos a eso cuál es nuestra forma de trabajo o lo que es lo mismo el método científico yo creo que eso lo hemos entendido los físicos bueno los físicos y los científicos en general hemos entendido que nuestra contribución al mundo no es solamente entender bien el universo o hacer tecnología de punta ¿no? que luego evidentemente se sino propagar nuestra forma de trabajo para que de alguna manera influya en lo cotidiano ¿no? ¿y crees que influye realmente? poquito a poquito ¿hay una mejora? ¿hay una curva positiva? ¿en eso? ¿en cómo? yo creo que sí yo creo que es difícil medir tendencias de influencia en el público en general si uno piensa en las encuestas que parecen medir cosas más fáciles no son tan certeras pero creo que sí hay una tendencia muy notable en el ambiente científico en la importancia que tiene la divulgación creo que en décadas pasadas los científicos no necesitaban o pensaban que no necesitaban explicar por qué se hacían los experimentos o las teorías o para quién se hacían y ahora se entiende que la ciencia es parte de la actividad de la sociedad está financiada por la sociedad pero es parte de la actividad cultural de la sociedad y es algo que todos debemos compartir y eso yo creo que también espero que se refleje con años en la gente que se interese en estudiar ciencia en física sobre todo hay un estereotipo que la gente que estudia física es gente que es medio medio rara medio que estudia que estudia que lee libros así desde chiquitos y no es así no es así y no creo que mucha gente no sabe que no es así porque los físicos a lo mejor no hemos salido todo lo necesario para mostrar que la mayoría de los físicos no somos Einstein somos la gente que trabaja en colaboraciones que trabaja en laboratorios para probar teorías a veces a veces falsas no se escucha tanto de experimentos que prueban que teorías no funcionan pero eso también pasa en todo el tiempo las teorías van evolucionando y eso va evolucionando porque somos críticos ese espíritu crítico es algo que también es algo común a todos los científicos que queremos transmitir hay una o sea es posible las dos han hablado de agujeros negros y el origen del universo esto se puede ver en gráficos de la NASA se puede ver en matemáticas pero se puede imaginar ustedes que trabajan con eso se puede de qué manera es posible tener una imagen en la cabeza del principio del universo y de lo que se trata de reproducir en un experimento como los del LHC y en el caso de los agujeros negros como uno se imagina dos masas como esas girando a esa velocidad es una cosa no sé bueno en mi caso no es tan no es tan no es tan difícil de imaginar porque fíjate que fíjate que la idea del átomo como unidad indivisible de lo que constituye la materia viene de de los griegos siempre hemos intentado buscar lo mas profundo lo mas íntimo lo mas fundamental lo mas fundamental en el sentido elemental también no es tan difícil o sea quiero decir está en nuestra forma de acercarse al conocimiento y el intentar buscar la raíz de las cosas entonces y luego vienen los experimentos de Rutherford famosos de que si el átomo y el núcleo y tal que eso son el pan nuestro de cada día y eso lo entiendo lo sabemos en el bachiller en la escuela primaria casi de que el átomo finalmente no era indivisible sino que estaba formado de otras cosas y el núcleo además tampoco era indivisible y bueno pues que los protones y los neutrones no sean indivisibles no es una gran sorpresa seguro que no tú has dicho que hasta donde se sabe hoy hasta donde se sabe hoy y yo no sé decir lo que va a pasar mañana pero hasta donde se sabe hoy hemos comprobado que a distancias de 10 elevado a menos 18 metros o sea 0.0 19 ceros 17 ceros y un uno hasta esas distancias no parece que tengan estructura interna luego hay otras más pruebas más complicadas que no te las cuento ahora porque pero vaya hasta donde creemos hoy eso es elemental yo personalmente estoy abierta a otras a otras revoluciones en ciencia ¿no? y en física y en nuestra comprensión de la materia y del universo porque hemos visto hemos visto revoluciones enormes cuando y algunos físicos decían algunos eminentes físicos decían ¡uh! ya lo comprendemos todo hay que cerrar el libro e irse a casa ¿no? porque ahora simplemente hay que hacer experimentos más y más precisos ¿no? decía Kelvin el famoso Kelvin y al poco de decir eso fue una revolución total ¿no? con lo cual yo soy muy modesta y hoy por hoy sabemos esto pero ojalá mañana haya una revolución cultural como ocurrió en los años 20 del siglo pasado ¿no? y se trastoque todo otra vez un poquito y demos otro salto de conocimiento porque no es que deje de ser válido lo que hoy sabemos sino que damos un paso más en la comprensión o sea vamos un poquito más profundo a conocer ¿sabes? no es que invalide lo que sabemos sino que damos un pasito más la verdad que teniendo por delante un 95% de de terra incógnita pues hay mucho mucho margen mucho curro mucho curro para los jóvenes mucho curro y tú Gabriela eres capaz de imaginar o sea ese el objeto ojero negro es que no sé para vosotros que trabajáis son materia prima cotidiana para vosotros ¿cómo lo? no tanto pero yo creo que los agujeros negros se han hecho más comunes en la imaginación de la gente que en la imaginación de los científicos en realidad el agujero negro como como elemento matemático que es una predicción de la teoría de Einstein y Einstein no creía en agujeros negros pensaba que era algo demasiado raro para que la naturaleza pudiera producir que era simplemente un artefacto matemático pero no real tampoco creía que fuera posible detectar ondas gravitacionales bueno porque eran muy pequeñas eso tampoco hubo mucha más gente que estuvo de acuerdo y tenía razón en lo pequeñas que eran pero cuando se presenta el agujero negro como una estrella tan compacta que tiene tanta gravedad que no deja salir la luz y por eso es negro ese es un concepto mucho más antiguo un concepto que existía antes de la relatividad general y un concepto bastante simple de entender el agujero negro de Einstein se hizo popular también por las películas y esto también se debe a un efecto matemático la teoría de Einstein dice que así como en el origen del universo hay una singularidad es decir la teoría dice que uno tiene que dividir por cero y entonces la teoría no sirve más en el Big Bang en el resto después del Big Bang sí la teoría que predice el agujero negro predice que en el centro del agujero negro hay una singularidad en el centro del agujero negro donde todo se cae hay una singularidad y entonces hay muchas teorías que por supuesto son muy difíciles de comprobar y no han hecho predicciones que se puedan comprobar todavía en donde allí pasan cosas como que uno puede viajar a otro universo o como que uno puede viajar en el tiempo en la película Interstellar en la que Keith Thorne estuvo involucrado como asesor científico explora algunas de esas ideas entonces es un concepto muy atractivo muy atractivo para la cultura para la literatura para la ciencia ficción para las películas para los físicos y los astrónomos no tanto hizo falta mucha más evidencia primero de astronomía en donde no se ven los agujeros negros pero se ven los objetos que rotan las estrellas que rotan alrededor de agujeros negros y emiten luz y ahora las detecciones de las ondas gravitacionales que hicieron imposible no creer en ellos hay un tema que teníamos que tocar de forma obligada y yo no sé soy incapaz de saber proporción de género en la sala pero bueno por supuesto es la cuestión mujer y ciencia ¿por dónde empezamos? la parte personal la parte esto es lo mismo queda mucho por hacer ¿cuánto se ha mejorado? vamos a ver desde que empezó LIGO y desde que empezó el IHC hasta ahora ¿cómo ha cambiado la situación y qué es lo que queda por delante según cada una de ustedes? yo creo que cuando yo empecé a hacer mi doctorado me empecé a interesar del tema de mujeres en ciencia y en ese momento en los 90 había apenas un 6% de mujeres profesoras en ciencia ahora somos un 15 entre 15 y 18% todavía un número pequeño pero tres veces más grande de lo que era en ese entonces así que ha habido un crecimiento positivo lo que a mí me preocupa mucho es que en muchas ciencias el número de mujeres se ha equilibrado muchísimo está ahora entre el 40 y 60% pero hay algunas ciencias que se resisten mucho a esto una es la física otra es ciencia de la computación y la otra es ingeniería y descubrir por qué pasa eso en la que una de las razones que se esgrime es la cultura en la escuela en la escuela temprana en el bachiller en la escuela primaria cuando la gente trata de imaginarse haciendo distintas cosas muchos se imaginan muchos y muchas se imaginan siendo científicas pero no tanto físicas no tanto ingenieras y eso me parece que es lo que en lo que falta muchísimo por hacer ¿y tú Teresa? ¿qué piensas? bueno yo soy optimista creo que desde luego hay muchas más estudiantes ahora yo en mis clases tengo una gran proporción de jóvenes estudiantes en física el problema como dice Gabriela es cuando te vas a los estratos un poquito más altos que ahí todavía estamos en porcentajes mejor que en Estados Unidos pero también un poquito regular pero lo que ya se demostró hace varias décadas de hecho en un estudio del CSIC hubo un estudio del CSIC en los años 2000 o un poco antes que se demostró que si dejamos a las cosas evolucionar solas a este problema en concreto de la mujer en la ciencia si las dejamos evolucionar solas su progresión es tan lenta que hasta dentro de 300 o 400 años no íbamos a conseguir igualar con lo cual se llegó a la conclusión de que había que hacer acciones positivas ¿no? y yo pienso que eso es importante o sea por una parte está claro que la educación hay que empezar desde pequeñitas y eso estamos haciendo mucho esfuerzo en todos los institutos de ir a las escuelas de demostrar que somos gente normal casi casi sí que no somos y que podemos hacer y estamos ahí presentes y eso ayuda mucho el estar presente ayuda mucho y luego hay que hacer medidas positivas quiero decir hay que intentar cambiar esa esa tendencia ayudarle a que cambie más rápido porque si no nos vamos a aburrir y ayudan los colegas masculinos de ustedes ayudan eso o sea es una guerra femenina o es una guerra de cada vez de muchos físicos en general hombre yo creo que en general salvo salvo algunos casos particulares que no vienen al caso en general yo pienso que la gente es consciente de que tenemos que aunar todos los talentos en nuestras colaboraciones hay muchísimas gentes ¿no? y sabemos que es muy importante que haya jóvenes mayores ingenieros científicos mujeres hombres porque tenemos diferentes formas de enfocar los problemas o sea quiero decir aunque solo sea por egoísmo y por eficiencia del trabajo lo que queremos es no dejar a nadie en la calle ¿sabes? entonces yo creo que los colegas en general son conscientes de tal tampoco es que sean muy activos algunos son más activos y otros menos ¿no? como todo en la vida pero yo pienso que en general no es un desastre hay que hay alguno hay alguno a ver ya ahora no veo ya le toca al público pero me permite una última y es ¿hay algún cansancio entre físicos hombres y quizás también entre mujeres por este mito en ciencia? o sea que hay hay ya una especie de de ola de vuelta por así decirlo o existe el riesgo de que lo haya entre mis colegas no no que yo haya notado lo que si hay es horror ante ante los eventos y la gente que se descubre es decir ha habido colegas en nuestra colaboración pero muchos colegas en universidades en las que hemos visitado en departamentos los que conocemos gente que ha hecho cosas terribles y uno ni mujeres ni hombres pensaban que podían ser así gente que estaba cerca mujeres y hombres que estaban cerca sabían y no decían nada y ahora sí se dice y creo que la mayoría de hombres y mujeres a lo mejor un poco más mujeres pero en general la mayoría de los hombres y mujeres están horrorizados de saber que estas cosas son tan comunes tanto más comunes de lo que uno pensaba y eso sí es común a mis colegas masculinos y femeninos es verdad pues si quieren yo admitiría preguntas si les parece bien hola buenas buenas tardes muchas gracias en primer lugar a la fundación por estas charlas que son magníficas y a ustedes por asistir unas preguntas breves en primer lugar con respecto al bosón de Higgs usted ha mostrado alguna imagen y decía esto es un bosón yo ya lo reconozco si podía iluminarnos o es posible dentro de lo que cabe y segundo si hay algún en las investigaciones de ambas seguramente hay aplicaciones que ya tenemos hoy en día o tienen una aplicación más visual a lo que tenemos esa tecnología a veces llega a nosotros y no nos damos cuenta la vitrocerámica cosas así entonces si hay algún ejemplo que ya esté en nuestras manos o vaya de camino y con respecto a los cuásares parece que usted comentó que se proyectaba unos rayos gamma si eso incide directamente sobre un planeta o en nuestro caso me imagino que sería malo ¿no? y por último ya se me fue el santo al cielo es que menuda lista llevaba rato preparándola muchas gracias vale empiezo con el Higgs ha sido una broma cuando he dicho ese es un Higgs porque conocemos estadísticamente o sea estudiamos la propiedad de los sucesos ¿no? y tienen una serie de propiedades que coinciden con las que suponíamos que era el Higgs pero evidentemente también hay otros sucesos que llamamos sucesos de fondo que pueden ser que pueden tener esas propiedades ¿no? entonces es un proceso estadístico estadísticamente decimos tenemos una serie una señal ¿no? de sucesos con unas propiedades determinadas que no corresponde o que es muy superior a la que sería el fondo el ruido de otros sucesos ¿no? entonces evidentemente cuando he dicho este es un Higgs vete tú a saber es un candidato a ser un Higgs pero vete tú a saber si es un Higgs o es uno de esos sucesos de fondo estadísticamente sí pero uno a uno no esa es la respuesta en cuanto a aplicaciones pues mira yo te diría que nuestra técnica por ejemplo los aceleradores hay ahora en estos momentos 30.000 aceleradores en funcionamiento en el mundo unos 30.000 más o menos entre 30 y 40.000 ¿no? y la mayoría de ellos son para la industria para nosotros para nuestras investigaciones son de los de unos 100 menos de unos 100 para investigaciones científicas claro son los más potentes los más los más guays pero pero realmente la mayoría son para la industria y para la medicina tratamiento de cáncer que si radioterapia que si ahora terapia drónica en medicina mucho la la investigación nuestra la digamos la parte de de aplicación muchas de las aplicaciones porque son o técnica de aceleradores o técnica de imágenes de detectores de imágenes entonces por ejemplo la tomografía de positrones y eso también salió de nuestra de nuestra investigación es decir hay mucha 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 y además ahora cada día es más rápida la transferencia tecnológica entre la investigación entre un laboratorio de investigación y la industria o los hospitales yo creo que eso cada día es más rápido el Higgs no tengo ni idea para qué puede servir sinceramente te lo digo no tengo ni idea aparte de dar más a las partículas y todo eso y que estemos aquí nosotros pues no sé no sé para pero 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 tampoco sabía Maxwell cuando que íbamos a estar con estas luces maravillosas o tampoco sabía Einstein etcétera etcétera o sea que por ahora no te sabría decir para qué servirás para algo estoy segura pero no te sabría bueno estoy segura no puede ser que no sirve para nada pero digamos que la parte tecnológica está clarísimo que hay una una transferencia enorme y sobre todo también porque en estos hoy como hablo verdad en estos experimentos hay mucha mucha son experimentos muy largos de mucha gente y trabajas mucho con la industria y entonces la industria también aprender cosas nuevas ¿sabes? porque como son procesos en la frontera pues es un aprendizaje a la vez ¿sabes? y claro ponemos retos muy muy jolobaos ¿no? tanto a la electrónica como a los aparatos de detección entonces la industria se va va cogiendo ese expertise esa experiencia ese saber hacer nuevo entonces yo creo que cada vez es más rápida la transferencia de tecnología de una cosa a otra hay un clásico que es la web la web la web la web ¿sabes? aquí estamos si no tuviéramos web ¿verdad? ¿qué haríamos? eso salió del ser como sabéis ¿no? y salió simplemente para ver cómo nos podíamos comunicar cómo podíamos comunicarnos entre diferentes gentes que estábamos repartidos internacionalmente ¿no? porque pues era una forma de comunicación ¿no? y afortunadamente pues como además nuestra investigación es pública todo lo que hacemos es público no hay o sea no hay publicamos en revistas de open access no hay la web por ejemplo nos hubiera hecho ricos a los físicos pero no porque no no hay ninguna propiedad sobre ella ¿no? en fin a ver respuestas sí en tecnología en realidad bueno digo es un poco más joven que los aceleradores así que no ha habido una transferencia tan directa a la industria pero ya ha habido varias industrias que han usado los sistemas de control tan complejos que necesitamos o la tecnología de láser que se usó en la primera generación de detectores pero lo que más aplicación ha tenido en la industria ha sido la educación de la gente que trabajó en LIGO y fueron tomados reclutados muy agresivamente a veces por la industria tenemos gente trabajando en Boeing en SpaceX en Google en todas estas compañías sobre todo de informática últimamente y la otra pregunta era la de los cuásares claro que no era un cuásar un cuásar es algo todavía mucho mucho más potente en teoría producidos por agujeros negros mucho mucho más grandes estas fueron apenitas dos estrellas de neutrones las estrellas de neutrones son estrellas que tienen la masa del sol en el tamaño de la ciudad de Santa Cruz muy muy compactas y estas fueron dos estrellas de neutrones que se fusionaron en un agujero negro creemos y se suponía la teoría nos dice que emiten rayos gamma bastante potentes en un eje y este descubrimiento lo hicimos nosotros fuera de ley pero ha habido muchos rayos gamma descubiertos por los satélites de rayos gamma que han sido emitidos en el eje y por eso se ven tan grandes y para eso se han necesitado instrumentos muy sensibles para poder descubrir para poder observar esos rayos gamma es decir no hay nada imposible si hubiera estrellas de neutrones en un sistema solar no muy lejos del nuestro probablemente afectaría los sistemas de comunicación pero probablemente no haría nada a la tierra en sí a la vida en la tierra por ahí hola quería hacer una pregunta acerca de pues los agujeros negros y cómo sería teóricamente la experiencia de estar cerca de una colisión entre dos agujeros negros es decir cómo se viviría el hecho de que el espacio mismo se esté doblando ante mí de una manera perceptible yo ¿qué pasa? ¿vería mi mano así doblandose y haciendo cosas raras? ¿cómo sería? a nosotros nos gusta ilustrar lo que hace una onda gravitacional en deformar círculos en elipses en elipses primero en un sentido después en otro sentido y a veces nos gusta decir que cuando pasó esta onda gravitacional fuimos un poco más flacos y altos y un poco más bajos y gordos dependiendo de dónde estuviéramos pero el efecto es tan minúsculo tan minúsculo que aún si este agujero negro hubiera estado en alrededor de la estrella más cercana la estrella digamos un año luz que es mucho más cerca que la estrella más cercana el efecto hubiera sido mil trescientos millones más grandes eso es en notación exponencial diez a la nueve pero el cambio fraccional de distancia es de diez a la menos veintiuno es decir que esto hubiera sido todavía imperceptible aún si estos agujeros negros hubieran estado no solo en nuestra galaxia sino apenitas a un año luz o sea y qué distancia a qué distancia tendrían que ocurrir para y de qué tamaño tendrían que ser los agujeros negros para que pudiera ser perceptible por instrumentos no tan sensibles como laico instrumentos de los de uso cotidiano una báscula bueno un metro no sé yo creo que una vez calculé y estoy estoy confiando en mi memoria que no es muy buena que si esta colisión de agujeros negros hubiera pasado apenas apenas pasando Pluto las distancias hubieran cambiado por un 10% es decir si tienes un agujero negro donde Pluto entonces probablemente igual no estaríamos aquí antes no sé sentiríamos el efecto antes o no bueno no viaja la velocidad de la luz no no quiero decir que si tuviéramos donde está Plutón un agujero negro la Tierra o sea como como nos sentiríamos bueno si hubiera un agujero negro un solo agujero negro cerca de Pluto lo notaríamos por la gravedad no por ondas gravitacionales sino por la gravedad a veces me gusta decir que por supuesto por todos estos conceptos estas películas de ciencia ficción uno le tiene miedo a los agujeros negros pero si el Sol por alguna razón mágica se convirtiera en un agujero negro la Tierra tardaría un par de ocho minutos en darse cuenta pero seguiría rotando alrededor del Sol en la misma órbita y a la misma velocidad que está rotando ahora lo que si nos afectaría es que no tendríamos luz no tendríamos luz no tendríamos energía pero gravitacionalmente un agujero negro de una masa solar produce la misma fuerza de gravedad que el Sol más preguntas que no interrumpí Buenas noches ¿qué tal? yo quería hacer plantear una pregunta que probablemente involucra tanto a Teresa como a Gabriela ¿qué sabemos de la partícula que parece ser transmite la fuerza de la gravedad? del gravitón tiene nombre pero creo que aparte de eso es lo único que sabemos solo tiene nombre solo tiene nombre ahora ahora Gabriela y yo quiero decir nuestras nuestras nuestro marco teórico de trabajo van en paralelo es decir por una parte entendemos la gravedad una de las de las cuatro fuerzas que hoy creemos que hay una es la gravedad que va por la línea de Einstein de la teoría de la gravedad y las otras son cuánticas es física cuántica lo que lo explica entonces esas cosas van hoy por hoy en paralelo yo espero que pronto hagan así y tengamos una teoría que nos explique todo las cuatro fuerzas las cuatro o las que haya si hay más pero en principio esas cuatro dentro del mismo modelo modelo matemático teórico pero hoy por hoy y el gravitón en teoría sería ese mediador de la fuerza cuando yo he hablado que las fuerzas en realidad no son acciones a distancia sino que son las entendemos en el mundo cuántico como un intercambio de partículas por ejemplo el fotón la luz la luz la interacción electromagnética en el mundo cuántico lo entendemos como un intercambio de un fotón ¿verdad? o la fuerza débil la entendemos como intercambio de otras partículas que llamamos bosones ¿eh? entonces si conseguimos meter en el mismo marco teórico la gravitación pues a lo mejor hay un gravitón ¿sabes? que transmita esa fuerza gravitatoria pero por ahora por ahora todavía todavía no convergemos ¿eh? ese ha sido un desafío de la física teórica tener una teoría cuántica de la gravitación y hay teorías hay modelos lo que no hay son predicciones que puedan comprobar una teoría o la otra y en ciencia somos incrédulos de teorías hasta que tengamos prueba observacional y eso todavía no ha pasado pero yo yo creo que es cuestión de es cuestión de paciencia y de décadas ¿no? pero que evidentemente ahora lo que es bonito es que tanto tanto la astrofísica tanto la cosmología como la física de partículas son ciencias que están haciendo unas unas mediciones muy precisas y eso ayuda mucho a avanzar ¿sabes? porque no es ya que midas una cosa con más o menos bueno esto lo entiendo más o menos lo entiendes realmente y lo entiendes con una precisión muy grande matemáticamente muy grande y eso realmente ayuda y yo espero que bueno que a lo mejor si tenemos suerte Gabriel y yo también lo veamos pero seguro que muchos de ustedes lo van a ver una confluencia una descripción de una evolución de los modelos teóricos y de las teorías ¿no? que podamos tener una descripción unificada de esas fuerzas ¿no? a ver por aquí bueno buenas noches mi pregunta es para la doctora González la detección de ondas gravitacionales abrió una nueva ventana al universo ¿no? una nueva forma de medirlo mi pregunta sería ¿cuál cree usted que será la próxima ventana que se abra al universo? ¿cuál sería o podría ser la siguiente gran revolución en la astrofísica o en la cosmología? yo creo que hubo otra ventana que se abrió hace poco que fue el descubrimiento de neutrinos asociados con observaciones electromagnéticas con observaciones astronómicas el hecho de observar efectos que emitían partículas y ondas electromagnéticas fue otra manera de entender el universo con instrumentos combinados el sueño bueno uno de mis sueños tengo varios pero uno de mis sueños es un evento que se vea de distintas maneras un evento que no conocemos pero que se vea de distintas maneras con ondas electromagnéticas con neutrinos o con y con ondas gravitacionales o igual un poquitito menos interesante pero casi tan tan lindísimo sería una explosión de supernova en nuestra galaxia porque con una explosión de supernova en nuestra galaxia creemos que mediríamos ondas gravitacionales las teorías de producción de ondas gravitacionales no está tan clara pero echaríamos luz sobre eso pero sabemos que veríamos ondas electromagnéticas visibles y de otros y de otros tipos y neutrinos esa sería una ventana hermosísima una ventana mirando un patio muy grande vale tengo dos preguntas una es para a la doctora Teresa quisiera es mi primera vez frente a dos personas trascendentales en la física entonces quisiera saber qué opina usted sobre la inconsistencia propia del modelo estándar y quizás su opinión acerca de representaciones teóricas para explicar un poco el universo como teoría de Carlos Acklen campos de Jack Nils o la propia teoría de cuerda y para la doctora González quisiera saber cómo fue que pudo determinar que las ondas gravitacionales viajaban a la velocidad de la luz o si fue con las de estrellas neutrones si fue por las meras ondas electromagnéticas que viajaban también a la luz y al llegar al mismo tiempo poder reenterarse pues verás hay muchas teorías en la mesa o sea una es supersimetrías que seguramente conoces otra es extradimensiones por ejemplo otra es modelos compuestos otra es la teoría de cuerdas hay muchas teorías algunas de ellas tienen predicciones que las que tenemos instrumentos para comprobarlas que tendríamos que creíamos que tendríamos instrumentos para comprobarlas hoy otras no la teoría de cuerdas me tento a saber cuándo tecnológicamente somos capaces de tener y cuándo ella puede hacer predicciones que podamos comprobar experimentalmente y si no las comprobas experimentalmente por muy bonitas que sean no hay tutía entonces como te digo hay muchas teorías sobre la mesa y sinceramente sinceramente no tenemos ni idea experimentalmente de por dónde tirar hoy por hoy estamos es un momento bonito no lo digo mal plan hoy por hoy realmente nos falta una pizquita de resultado experimental que nos diga por dónde tirar porque por dónde estamos yendo pues no vemos nada o sea de lo que esas teorías predicen que deberíamos estar viendo hoy ya en el LHC pues parece que no son verdad o sea parece que no por lo menos que no son accesibles a lo que creíamos que el LHC podría ser accesible o a lo que los teóricos creían que podría ser accesible entonces yo vamos hay algunas que me gustan más que otras porque son más bonitas estéticamente y tal o matemáticamente más redonditas más consistentes pero sinceramente si no tengo ningún dato experimental que me diga por dónde pues tampoco voy a apostar por ninguna ¿sabes? hombre vamos a ver el interés de la humanidad es intentar explicar la teoría única ¿no? la teoría el interés de la humanidad es intentar explicar lo máximo posible con cuatro remitas pero eso solamente es una una idea estética por así decirlo a lo mejor la naturaleza es más compleja y requiere y requiere más más herramientas ¿sabes? o sea que yo personalmente no me caso con nadie hasta que no vea que algún experimento me da alguna ideita de por dónde tirar eso es una crisis Teresa ¿es una crisis? no, al contrario porque va a ser una crisis no, por poner un titular de la física está en crisis que va, que va no, no no, no al contrario yo creo que es un periodo bonito desde mi punto de vista es un periodo bonito porque realmente es lo que decía hace un momentito te lo decía Gabriela estamos además estamos poniendo todas las piezas que tenemos todos los experimentos están ahora hablándose unos a otros para ver si con todas las las cosas que recogemos los datos que recogemos en los diferentes experimentos podemos entender más al contrario es un periodo muy bonito porque eso no había pasado en la ciencia hace unas décadas no pasaba eso cada uno iba a su bola y ahora todos los experimentos se comunican online para ver si tú tienes señal yo tengo señal el otro tiene ¿sabes? entonces en ese sentido yo creo que es un periodo interesante si hay una unificación de ciencias de científicos no tanto de teorías con este descubrimiento de un choque de estrellas de neutrones el problema que hay para hacer predicciones es que no se conoce también la física nuclear de altas energías que sucede en las estrellas de neutrones así que hay físicos nucleares trabajando en astrofísica de cosas que se detectan en un interferómetro que mide ondas gravitacionales es hermosísimo pero para contestar la pregunta acerca de si las ondas gravitacionales realmente viajan a la velocidad de la luz esa es la teoría la teoría de Einstein tiene dos constantes la constante de Newton y la velocidad de la luz y predice que las ondas gravitacionales son cuadrupolares como decía un círculo se convierte en una elipse y en otra elipse así y que además viajan a la velocidad de la luz a lo mejor no es así a lo mejor hay una teoría parecida una teoría alternativa que tiene predicciones parecidas pero no exactamente esas una de esas consecuencias sería por ejemplo que existe una polarización de ondas gravitacionales que en vez de formar círculos así los hace más grandes y más pequeños eso se pudo testear por primera vez con ondas gravitacionales cuando tuvimos tres detectores detectando señales en tres instrumentos uno puede medir no solo la localización que es muy importante sobre todo en astronomía sino también la polarización de las ondas es un test muy crudo un test no muy preciso todavía pero estaba más de acuerdo con la teoría de la relatividad que con otras este descubrimiento de estrellas de neutrones es una de las pruebas más precisas porque si uno asume como es natural que las ondas electromagnéticas se producen después de la fusión de la fusión de las estrellas de la colisión gravitacional que vemos nosotros estas dos ondas han viajado 130 millones de años y llegaron a la tierra con menos de dos segundos de diferencia ese nivel de precisión es increíble para probar que la velocidad de las ondas gravitacionales es muy cercana a la de la luz no prueba como alguna gente piensa deducir de eso que viajan más rápido que la velocidad de la luz porque no conocemos el mecanismo de emisión de las ondas electromagnéticas así que tenemos que asumir que hay un periodo de emisión que haya sido tan corto de dos segundos es lo que a mí me impresiona pero que hayan llegado tan juntitas es prueba que la velocidad de las ondas gravitacionales es muy muy cercana a la de la luz hay por ahí hay por ahí es para para Teresa en especial usted ha hablado de los orígenes por un lado están los orígenes y por el otro nuestra realidad serían como los dos extremos usted que sabe tanto sobre la materia podría decir que la materia es capaz de pasar de un punto al otro que es nuestra realidad por sí sola o tenemos que imaginar alguna otra cosa quiere decir la evolución del universo bueno eso eso es le pongo un ejemplo muy clarito el agua el agua a diferentes temperaturas ¿verdad? puede ser o sólido o líquido o gaseoso ¿verdad? eso cambia con la temperatura ¿verdad? pues lo mismo pasa con la materia el universo en su estado primitivo era muy muy energético pero al expandirse se ha ido enfriando y en ese enfriamiento pues se formaron los los núcleos atómicos se formaron después los átomos se formaron después las galaxias ¿sabe? yo le estoy hablando de los primeros instantes del universo lo que hacemos en el AHC intentamos simular los primeros instantes pero costó un millón y medio de años que se formaran las galaxias en lo que creemos que es la evolución del universo ¿vale? o sea y eso fue porque el universo se fue enfriando ¿verdad? y de alguna manera cambiaban como le pasa al agua cambiaban de fase ¿no? y cambiaban y se formaban estructuras más y más grandes que es lo que compone hoy el universo todo lo que vemos en teoría es viene de esa sopa de partículas que yo le decía esa temperatura y al enfriarse se ha ido pues formando los núcleos atómicos y los átomos y nosotros ¿eh? hola buenas noches mi pregunta va para la doctora Teresa en el acelerador de partículas cuando las dos partículas chocan y se emiten las subpartículas ¿qué pasa con esas subpartículas? porque se ve en el dibujo como queda como una explosión pero ¿se quedan ahí? no bueno se quedan ahí algunas sí lo que pasa es que cuando cuando tienes esas colisiones ¿tú te acuerdas de la fórmula de Einstein E igual a mc cuadrado? bueno pues cuando tienes mucha energía eso es igual a masa o sea se forman muchas partículas toda esa energía se convierte en masa en partículas ¿vale? y algunas de ellas algunas de ellas atraviesan el detector sin interaccionar y y vemos que ahí falta algo y cuando hacemos el balance de energía lo que ha entrado y lo que ha salido pues falta algo y otras se absorben con la materia por eso tenemos esos detectores tan grandes ¿sabes? y mucha materia porque al colisionar con la materia se absorben y al absorberse pues medimos sus propiedades bueno tenemos varias técnicas para medir las propiedades de las partículas pero muchas de esas partículas y luego en el momento de la colisión se producen partículas que son estables o inestables entonces las que son inestables pues se desintegran en otras partículas como le pasó a Marie Curie que encontró que se desintegraban cosas ¿no? pues se desintegran y se convierten en partículas más estables que duran más tiempo y esas colisionan con la materia del detector y las vamos mirando cuando colisionan con la materia del detector ¿qué significa que se absorben? se absorben quiere decir que cuando colisionan van depositando energía si tú tienes mucha materia en el detector al final depositan toda su energía y decimos que el detector o sea que se han quedado en el detector ¿y el detector se calienta? es como cuando tú bueno dime no sé qué te iba a decir bueno pues eso el proceso de absorción lo entiendes ¿no? que cuando pega contra algo va dejando va dejando parte de su energía en la colisión va dejando parte de su energía y si tiene muchas colisiones porque tiene mucha materia pues puede dejar toda su energía otras no otras se van otras nos dejan alguna señalita y se van dependiendo de cómo sea la partícula ¿no? y está muy clara la firma o sea ¿se puede identificar claramente la firma de cada una de las partículas que se produce? bastante bastante lo que he dicho antes no pero estadísticamente sí ¿por qué? porque tenemos muchos detectores entonces la combinación de diferentes técnicas te permite distinguir que si es un electrón que si es un que si es un que si es un ¿cuántas partículas se puede producir por una colisión? ¿y cuántas colisiones hay en... eso es muchas colisiones y muchas partículas ¿eh? porque cada 25 nanosegundos hay una colisión 25 nanosegundos ¿eh? que es fácil decirlo entonces cada 25 nanosegundos hay una colisión una colisión de haces y en esos haces hay muchos protones con lo cual en media puedes tener hasta 20 o 40 colisiones de protones cada 25 nanosegundos ¿eh? entonces imaginaos la energía que hay allí convertida en materia ¿eh? por eso es tan difícil y por eso esos detectores son tan tan súper complicados porque tienen que tener una capacidad de detección de muchas propiedades y tiene que ser muy rápido de lectura porque enseguida le viene otro otro chute de partículas ¿eh? o sea quiero decir es complejo es complejo pero 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 es factible ¿eh? como habéis visto te quiero decir que que hoy la tecnología nos permite asumir esos retos esas esas energías de colisión ¿eh? ¿te he contestado? más o menos a ver bueno yo me voy a apartar un poco de la cuestión científica que agradezco las ideas expuestas y mi capacidad no llega tanto ya yo voy a ir a una cosa de tipo mundano y referente a precisamente lo que decía la señora Rodrigo es a esa a ese acelerador tuvo muy mala prensa y decía que podía ser un peligro para la humanidad porque no tenía las condiciones o no podría tener las condiciones de seguridad para que eso saliera al exterior o eso era un bulo se decía que se podía crear un agujero negro de hecho micro agujeros negros que se desintegran en mucho menos de un segundo bueno yo lo único que puedo decirle es que nosotros no no somos ni comparables con lo que la naturaleza hace en cada momento ¿eh? quiero decir hay rayos cósmicos que tienen muchísima más energía de la que podemos tener en el EHC que están continuamente bombardeando nuestro planeta y y todos los planetas que podamos ver alrededor y la luna y todo eso y bueno habrá una probabilidad de que ocurra una catástrofe no lo sé ¿eh? bueno sí que lo sé la probabilidad es súper pequeña pero lo que la naturaleza hace en sí misma continuamente es mucho más potente afortunadamente que lo que hace el LHC entonces la probabilidad de que ocurra alguna catástrofe en nuestros experimentos es ridícula en probabilidades es muy difícil decir cero o uno ¿eh? pero es ridícula comparada con lo que estamos expuestos por la propia naturaleza aunque eso genera una pregunta entre científicos una de las cosas que se decía que asustó a mucha gente era que se podían producir pequeños agujeros negros micro agujeros negros que como son tan chiquitos se aplica lo poco que se sabe de teoría cuántica y se evaporarían esa es la predicción de Hawking que se evaporarían esa evaporación es poquísima energía no podría medirse comparada pero en realidad es algo que ha inspirado a gente a pensar bueno a lo mejor para comprobar esta evaporación de Hawking esta teoría de evaporación de agujeros de Hawking a lo mejor se puedan crear pequeños agujeros negros y los estamos buscando pero no son peligrosos no son peligrosos los estamos buscando y tenemos digamos modelos que más o menos se ejemplificarían cómo se vería un suceso de estos tipos de agujeros negros no vemos ninguno por ahora pero bueno a lo mejor tenemos suerte y vemos algo pero no son peligrosos es más peligroso un asteroide que nos pueda caer ahora mismo aquí que por lo menos eso es lo que los cálculos nos dicen es lo que lo que se ha estudiado porque se ha estudiado mucho en el CER se estudió mucho porque bueno a ver hola hola buenas quizás esta pregunta es un poco básica porque también soy aficionado nada más a la física pero tenía una pregunta y es que ahora mismo el modelo que más se acepta en física cuántica es el de la partícula como un punto y el de como mismo dijo Teresa que no tenía ningún tipo de estructura interna y también se acepta que los agujeros negros contienen una singularidad que es toda la masa concentrada en un punto entonces ¿cómo puede esa teoría explicar el comportamiento de los agujeros negros que son rotatorios? La teoría de la relatividad es la que explica lo que pasa debido a la masa y también predice la existencia de agujeros negros que tienen esta singularidad pero una de las cosas una de las propiedades de estos agujeros negros es que hay una esfera alrededor que es de lo que hablamos cuando hablamos del tamaño del agujero negro les ponemos un radio al agujero negro y ese radio es el radio de una esfera que es una esfera geométrica no es una tela no es masa formando una membrana es simplemente una esfera geométrica pero la teoría dice que y la teoría en los puntos en los que no hay singularidad dice que no hay partícula ni información que salga de esa esfera entonces una de las cosas que predice desafortunadamente la teoría es que no podemos tener información acerca de lo que pasa dentro de la esfera no podemos tener información acerca de lo que pasa en esa singularidad hasta que tengamos una teoría completa con predicciones de gravedad cuántica en la cual explique qué pasa en el centro y haga predicciones una de estas predicciones es la la teoría de Hawking que no es una teoría completa de gravedad cuántica sino una aplicación muy simple de principios de mecánica cuántica combinados con esta idea de la esfera geométrica dice que cuando se producen pares de partículas una partícula puede caer dentro del agujero negro y no salir y la otra si sale y eso termina produciendo que el agujero negro se queda cada vez con menos energía porque estas partículas que se van son las que se llevan energía eso se llama evaporación de los agujeros negros no es una teoría cuántica pero es una predicción de aplicación de la cuántica a la teoría de la relatividad y esto todavía no hay prueba lamentablemente Hawking murió sin que hubiera prueba de esa que fue una de sus predicciones más importantes pero eso es lo que sería lindísimo de probar con estos experimentos a altas energías creando mini agujeros negros Hola, buenas noches yo quería preguntarles porque bueno se ha nombrado varias veces el tema de la teoría de la unificación durante la conferencia y yo no sé realmente como eso se plantea hasta el punto de vista científico si es meramente una cuestión estética como dijo antes o realmente tiene un significado y un valor y hay que realmente tirar por ahí y buscar una teoría de la unificación ¿por qué intentar explicar la naturaleza desde una desde una única teoría desde una teoría del todo como la ponen ahí en las películas? Bueno tenemos ya pruebas de que de la unificación tenemos o sea antes la electricidad y el magnetismo eran dos teorías diferentes luego se entendió que eran efectos que se podían explicar de manera conjunta y ahí está el electromagnetismo ¿verdad? luego vino la unificación del electromagnetismo y la interacción débil también hay una teoría que explica esas dos esas dos interacciones como en un único marco teórico y eso es lo que hemos probado en el LHC y en los experimentos anteriores que que todo lo que medimos concuerda con muchos órdenes de magnitud con lo que la teoría predice entonces digamos que el camino el camino del entendimiento el camino del conocimiento nos ha ido dando en la historia a lo largo de la historia nos ha ido mostrando que sí que si profundizamos más en el conocimiento sí que podemos intentar fenómenos que parecen muy distintos parecen muy distintos hoy en el mundo macroscópico pueden parecer muy distintos pero en realidad tienen un origen común y que a unas determinadas energías más altas esas esas interacciones van a comportarse de la misma manera o van a tener la misma intensidad por decirlo de alguna manera es una por una parte está eso que está ocurriendo y por otra parte pues es el anhelo humano de comprender y unificar los fenómenos pero ya te digo por ahora si nos atenemos a lo que vemos hemos conseguido entender la electricidad y el magnetismo en una única teoría la teoría electromagnética y la débil la hemos conseguido unificar bajo un mismo marco teórico porque no más pero hay diferentes grados de unificación nadie o casi nadie duda de que los principios de mecánica cuántica son los que se tienen que usar para explicar estas singularidades de la teoría de la gravedad que eso termine siendo una unificación de la teoría de partículas y de la teoría y de la teoría de gravedad cuántica es lo que no es tan obvio ah no 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 obvio no es si esto me acuerdo contigo si 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 yo pienso que hay que mantener la cabeza muy abierta y que puede haber y puede salir salir hay lo que se llaman breakthroughs en ciencia que realmente revolucionan el pensamiento y y revolucionan todo y uno de ellos yo espero que pronto vivamos también gracias a todos los datos que tenemos en la mano y que y que unos concuerdan y otros no hay que poner todo eso pero vaya lo de la unificación es un anhelo hay hay ejemplos de que si que sea si que conseguimos entender algunas cosas pero no deja de ser un anhelo no necesariamente realizable la naturaleza decide nosotros simplemente miramos bueno me dicen que hay tiempo para una pregunta más hay gente que tenía muchas ganas que les he visto hacer muchos gestos no sé si ellas tienen por vale bueno primero que todo gracias por venir y tengo tres preguntas si me permiten este un minuto bueno ok la primera es si las partículas que no tienen masa interactúan con el campo Higgs y también quería saber o sea cómo se siente ser una de las primeras personas de darse cuenta que o sea una realidad que están intentando demostrar por mucho tiempo es parte del universo en donde existen o sea cómo es ese sentimiento de hacer un descubrimiento tan grande y ser una de las primeras personas de saber eso y por último no sé si bueno me imagino que la conocen pero qué opinan de la versión determinística o sea de la descripción del experimento del double slit que la teoría que se llama de pilot wave theory no sé si la conocen lamentablemente yo no ni yo es la teoría de o sea que son como que ondas que crean la misma partícula que guían la partícula mecánicamente bueno pero si no la conocen no importa ¿tú sabes de qué habla? ¿tú sabes de eso Jorge? ¿eh? ah Jorge te puede contestar vale gracias tenemos otro físico en la audiencia debe haber varios físicos en la audiencia contesten a las dos primeras que eso sí estaba clara había ¿cuál era? la del Higgs con los bueno justamente lo que hace el Higgs es dar más a las partículas o sea cuando cuando es una nueva interacción de hecho la interacción de las partículas de determinadas partículas con el campo de Higgs entonces en ese contexto ni el fotón ni los guones en teoría interaccionan con el campo de Higgs y luego él quería saber cómo se siente al ser una persona ¿no? estar en un descubrimiento como ese ¿cuál es la sensación personal de estar en algo así? yo creo que hay un estereotipo de los descubrimientos científicos en que se hace todo en un tiempo muy cortito involucrando a un grupo de gente y se anuncia y hay unos poquitos que son parte de eso y no no es tan así no es nada así sobre todo con estos grandes descubrimientos ha habido un largo periodo de tiempo trabajando en estos experimentos porque hay la confianza de que se van a hacer estos descubrimientos eventualmente no es que estemos trabajando todos pensando quiero que se descubra hoy si no se descubre mañana me voy a deprimir no es no es así que se sintió al descubrir la onda gravitacional fue bueno al principio como dije fue incredulidad después fue un poco de susto porque en mi posición de portavoz era responsable de que las cosas salieran bien salieron bien pero en general fue la alegría tremenda de la recompensa para toda la gente que había estado trabajando en esto algunos por más de 50 años o casi 50 años habían estado trabajando en esto y por la alegría de ver este campo empezando de ver todo lo que queda por hacer de ver toda la gente todos los instrumentos todos los descubrimientos que hay por hacer es decir la alegría no fue por ese descubrimiento puntual ni ese día puntual en el que lo anunciamos fue un proceso y todavía estoy contenta ¿Quieres decirte esta? Lo mismo o sea suscribo lo que dice Gabriela es es un regalo maravilloso o sea pero es muy largo el proceso y son discusiones infinitas entre todos nosotros a ver si realmente estamos de acuerdo si realmente vemos las cosas y no nos hemos olvidado de nada es un proceso muy largo que como todo pues te permite un poco digerirlo en el proceso aunque luego a la hora de hacerlo público parezca que pues claro es un proceso ahora yo creo que hay momentos que son especialmente reconfortantes cuando ves los datos y cuando ves que esos datos se van van teniendo esa consistencia pues eso es muy reconfortante eso es una alegría que una de las grandes alegrías que te da la vida pero todo el proceso es bonito todo el proceso es muy dinámico y duro porque hay muchas muchas discusiones como digo muy como decía Gabriela muy intensas hay que terminar para terminar vendanle la física a alguien idealmente a una joven estudiante que esté pensándoselo y que la física no sé la física sí y que esté pensando qué hacer una estudiante de primero de bachillerato que esté pensando coger física o no poquito de rato 30 segundos yo creo que lo que a mí más me gustaría es que la gente se imagine la física toda la gente sobre todo las chicas en el primer año de bachillerato pero toda la gente se imagine la física como la curiosidad máxima es la curiosidad que a uno le lleva a entender los principios fundamentales sabiendo que va a llevar trabajo que va a llevar colaboraciones que va a llevar tiempo lleva tiempo estudiar tanto como en otras ciencias la física no es más difícil que la química ni que la matemática ni que la biología es más a mí me parecen todas esas ciencias mucho más difíciles que la física pero conservar esa curiosidad que todos tenemos de niños y que a veces se pierde porque hacer preguntas no está tan bien visto o porque uno no quiere parecer tonto o porque uno no quiere arriesgarse a hacer cosas que parecen difíciles y no pregunta si son realmente difíciles yo quiero transmitir que las ciencias que todas las ciencias son la expresión de la curiosidad humana que es la misma inspiración de los artes la misma inspiración de la literatura de la tecnología es lo que nos hace humanos tu turno yo también creo que la física produce placer realmente pero eso pensar cada uno cuando entiendes alguna cosa el sentimiento de placer de que has entendido algo eso es eso es incuestionable yo creo que todos hemos sentido anda pues ahora lo entiendo que maravilla pues eso es un poco el trabajo cotidiano es un poco eso el aprender cada día un poquito más el entender un poquito más y luego hay mucha diversidad de cosas que hacemos no hacemos solamente una cosa pues hacemos un aparato o analizamos unos datos o yo que sé hacemos una variedad de cosas que estamos continuamente aprendiendo y pensar vosotros mismos lo que es el placer que da el aprender algo pues eso es yo creo que las ciencias producen para hacer como la música produce placer como el arte produce placer pues la física también produce placer y yo vaya yo personalmente creo que es la ciencia en general y la física en particular una de las cosas más atractivas que se puede uno dedicar pues así que es una invitación a ellas y a ellos muchas gracias a vosotras muchas gracias a ustedes por quedarse supongo que querrían seguir preguntando pero no me dejan o sea que nada lo siento gracias aplausos aplausos que una de las ciencias son que una de las ciencias que da la ciencias a los a los a los Gracias por ver el video